La bella durmiente Érase una vez en una tierra lejana, un pequeño reino. En ese pequeño reino había una pequeña choza donde vivía un anciano muy pobre con su joya más preciada. Su hija tenía una piel muy suave y unos labios rojo cereza. Ella era muy querida por todos los animales. La misma princesa del reino quería ser como aquella hermosa doncella pero era imposible. Y eso no es todo. Un día fue descubierta por el apuesto príncipe que iba a casarse con la princesa pero después de enamorarse perdidamente de la doncella se casó con ella. Y para mayor agonía de la princesa la doncella y el príncipe se casaron en una tierra mágica llena de mágicas criaturas y vivieron felices para siempre. Ahora pasemos a la historia real. En un pueblo no muy lejano vivía una mujer joven en una casa no tan pobre. Su piel era de color normal y sus labios eran rosados. Era hermosa. Bueno, quiero decir, hermosa será cuando se tome una ducha. Para eso tendrá que... ¡Despiertarse! ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué siempre tengo que despertarme en mitad de mis sueños? No sé cómo puedes decir eso. Siempre estás durmiendo. Por eso mismo tus amigos te llaman la bella durmiente. Así es. Esta es la historia de Carol. Nuestra propia bella durmiente. La bella durmiente era una joven que solo tenía dos pasiones en la vida. Dormir y soñar. Carol, despierta. Acabas de lavarte. Oh, mamá. Solo déjame cinco minutos más. El sueño de nuestra bella durmiente era conocer a su príncipe azul y casarse con él. Solamente podía pensar en ese final feliz que su vida merecía. Pero todo lo que hacía era pensar. Estaba tan enamorada del príncipe de sus sueños que quería conocerlo en sus propios sueños. Cualquier otra persona lo encontraría yendo a fiesta, saliendo y... Y hasta en... Carol, despierta. ¿Pero qué pasa contigo? Sus padres hablaron muchas veces sobre los trastornos del sueño de su hija con diferentes médicos, pero siempre obtuvieron la misma respuesta. Es que ella es muy perezosa. Los padres de Carol no eran los únicos que estaban preocupados por los hábitos del sueño de su hija. Era famosa en todo el pueblo. Hola, bella durmiente. Espero que no estés orámbula. Oh, por supuesto que lo estoy. Así que me iré sin pagarte y no podrás hacer nada al respecto ya que, ya sabes, simplemente estoy sonámbula. La gente del pueblo intentaba burlarse de ella, pero la bella durmiente siempre iba un paso por delante de ellos. Un día, mientras Carol estaba ocupada en sus tareas habituales, pasó una amiga suya. Hola, bella durmiente. Hay un baile en el palacio. Quizás allí conozcas a tu príncipe azul. Y si permaneces despierta durante cierto tiempo, tal vez igual hasta puedas verlo. ¡Oh, un baile! Me encantaría asistir. Y efectivamente, Carol se compró el vestido más hermoso que encontró en una tienda llamada Los Vestidos Mágicos y estaba lista para ir al baile. Oh, señor Ratatouille, ese carruaje parece una calabaza. Oh, sí, fue fabricado por un artesano muy inteligente. Hay que volver antes de medianoche. Oh, ¿y entonces este carruaje se convertirá en una calabaza? Usted y sus cuentos de atas. Tenemos que volver pronto porque no quiero que se duerma en el castillo del príncipe. Ah, sí, sí, claro. Adiós, mamá. Adiós, papá. Una vez en el palacio. Ya estamos aquí. Iré a hacer algunos recados y estaré aquí para recogerla hacia las doce menos cuarto, ¿de acuerdo? Oh, claro, de acuerdo. Que se divierta. He oído que el palacio es espléndido. Tiene un techo alto lleno de luces brillantes. Y el príncipe es único. Dicen que es un caballero muy guapo, amable y capaz. Pero ahora tengo que irme, que lo pase bien. También la bella durmiente quedó tan asombrada al oír hablar del palacio que inmediatamente quiso soñar con él. Una siesta de cinco minutos no le hace daño a nadie. La bella durmiente se acostó en el cómodo y suave almohadón del carruaje. Pero como era de esperar, no se despertó a los cinco minutos. Comenzó el baile en el palacio y el príncipe junto a las amigas de Carol se divirtieron mucho. La magia con la que bella durmiente estaba soñando sucedía realmente dentro del castillo. Si se hubiera quedado en el mundo real en lugar del mundo de sus sueños. ¿Qué ha pasado? Bella durmiente, estás despierta. Tenemos que irnos. El príncipe ha elegido a la doncella Hopkins como esposa. Oh, ha sido realmente hermoso. Mientras la bella durmiente se casaba con el príncipe en sus sueños, el príncipe había elegido a alguien en el mundo real. La bella durmiente tenía el corazón roto, pero no dijo nada y se quedó en el carruaje mientras todos se iban. Ah, ni he podido ver este espléndido palacio ni he conocido al príncipe. La bella durmiente estaba empezando a comprender el problema y justo entonces... ¿Qué es esa música? Oh, vaya, creo que estoy mareado. El señor Ratatouille y las chicas que viajaban en los diferentes carruajes se estaban quedando dormidos poco a poco. La bella durmiente miraba a su alrededor y ahora era la única persona despierta. Abrió ligeramente la puerta de su carruaje y escuchó unas voces. Todo el mundo está dormido rápido, cojamos las joyas y huyamos. Entonces la bella durmiente entendió lo que pasaba. Dos ladrones habían usado una música hipnótica para dormir a la gente e iban a robar en los carruajes. Oh, no, tengo que hacer algo. La bella durmiente sabía muy bien que no sería capaz de detener a los dos ladrones, ya que eran dos y seguramente tendrían armas. Así que actuó con inteligencia, cogió las cortinas de las ventanas del carruaje y se las puso encima. Oye, ¿has oído eso? Es algo muy aterrador. Los ladrones se giraron y vieron una figura fantasmal en la parte superior de la carroza. Soy el espíritu de este bosque. ¿Cómo os atrevéis a intentar robar en mi propia casa? No, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Ha sido él, lo ha sido este, el malo. Perdónenos, ha sido él. Las chicas y los conductores de los carruajes, incluido el señor Ratatouille, se despertaron sobresaltados al escuchar los gritos. Todos se acercaron a la bella durmiente y el señor Ratatouille atrapó a los dos ladrones. La bella durmiente les explicó lo que había pasado y todos vitorearon sus heroicas acciones. Gracias por todo, bella durmiente, ha sido increíble. Muchas gracias por todo. Bueno, después de todo, tu intempestivo sueño ha merecido la pena. Tu sueño nos ha salvado. Estabas dormida y escuchaste la música, ¿no es así? Te mereces un gran premio por tu valentía, pequeña. Yo no merezco ningún premio, en serio. De hecho, mi prematuro sueño nos habría metido a todos en graves problemas y nos habrían robado. Y sé por qué he podido salvaros a todos y la persona que lo merece será premiada. A la mañana siguiente, todo el pueblo se enteró de lo que había pasado. Carol fue llamada a palacio y fue el propio rey quien la felicitó por su valentía. Me llena el corazón de orgullo darme cuenta de lo valientes que son las mujeres de mi reino. Por fin hemos atrapado a los ladrones que saqueaban nuestros carruajes y todo ha sido gracias a ti. Se lo agradezco mucho, majestad. Pero además de la valentía, hay que premiar la inteligencia, ¿no está de acuerdo conmigo? La razón por la que no me dormí como los demás es que mi carruaje está construido de una manera muy especial. Eso hizo que fuera imposible escuchar aquella música. Solo pude escuchar los susurros de los ladrones cuando abrí la puerta de aquel carruaje. No escuché aquella hipnótica música. Todo el palacio quedó gratamente sorprendido. Eso es brillante. ¿Quién construyó ese carruaje? Cuando Armitage el artesano entró en el palacio, Carol lo vio por primera vez, pero ya estaba enamorada de su inteligencia. Y Armitage también estaba ansioso por conocer a la valiente doncella que había derrotado a los dos ladrones. La señorita Carol es una mujer de buen corazón, majestad. Realmente su valentía fue la que nos salvó a todos. Todos en palacio vitorearon a Armitage y a Carol y ambos fueron premiados por el rey. Pero el mayor premio para la bella durmiente fue que finalmente conoció a su príncipe. Su historia de amor acababa de empezar. Carol ya no era la bella durmiente porque había entendido que un verdadero cuento de hadas no se vive mientras duermes, sino cuando estás completamente despierto. Con el tiempo Carol y Armitage se enamoraron, se casaron y vivieron felices para siempre. Gracias. Gracias por ver el video.